Estas nuevas tecnologías podrían desarrollar tratamientos para enfermedades incurables como el Parkinson, el Alzheimer y otras enfermedades de la médula espinal. Nuestra compañía necesita invertir 15 millones de euros para hacer esta parte del desarrollo que en algún momento una empresa farmacéutica la valore entre 100 y 200 millones. Hemos creado 10 puestos de trabajo de forma directa, aunque trabajamos en colaboraciones con centros públicos en donde colaboran con nosotros cerca de 25 personas. Cuando hicimos la última ampliación de capital, la mitad del capital lo aportó la CAI y la otra mitad lo ha comprometido Invercaria, que es el fondo de capital de riesgo de la Junta de Andalucía. A mí lo que más me gustó fue la cantidad de posibles alternativas de financiación que podrían servirnos para compra de equipo, para compra de insumos, contratación de personal o distintas etapas de desarrollo. Entendieron rápidamente a qué nos dedicábamos y se preocuparon en entender incluso hasta los aspectos técnicos. Uno puede hacer ciencia de alto nivel en cualquier punto de la geografía. Es cuestión de localizar recursos y políticas que favorezcan eso. Si tienes un proyecto empresarial, cuenta con nosotros. Entra en agenciaidea.es, infórmate y haz tu solicitud. Junta de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa.